El juego quería mantenerse y es sobre el césped, ya le dice Jorge Pérez Durán que tiene que darle la vuelta, aguantar y ya en cualquier momento le permitirá el reingreso al terreno de juego. Por lo pronto vendrá este servicio, gorriarán la combate hacia adentro, remate, de cabeza, gole! ¡Gol! 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 Aparece Félix Torres! ¡Sensacional testarazo el servicio de gorriarán, le gana a todos en la marca! Y Félix Torres mete este cabezazo que nada puede hacer el Mochis. Apareció el empate, apareció el 2x2 en un partido que no tenía rumbo para Santos, ahora ya se encontró con el 2x2 Marcosas. Sí, no creo que haya error en la marca realmente por parte de Sebastián Vegas que está muy cerca. Sí le da un pequeño espacio en el forcejeo, en un balón que va tan cerrado dentro del área pequeña. Un muy buen servicio de Fergorriarán, creo que hay cierta responsabilidad ahí por parte del Mochis. Pero al final Félix Torres que ya se ha mostrado.